El tiempo no perdona y se ven los impuestos que deben cubrirse por tener un vehículo, pues en 2024 se deberá pagar nuevamente programa de refrendo que les permite tener derechos por el uso de las placas de circulación y no tener mayores problemas. A la espera de los ajustes que se pretenda realizar en las tarifas, se espera que el refrendo 2024 quede prácticamente igual que cuando se cobró en este 2023, para lo cual son ocho tipos de vehículos más una situación específica las que se deben pagar sin excepción. Automóviles, autobuses, camiones, autos antiguos y ecológicos, 1.001. Motocicletas y remolques, 1.001. Personas con discapacidad, 500. Demostración, 1.876. Lo anterior porque la Secretaría de Hacienda del Estado de Hidalgo propuso al Congreso local que durante 2024 se mantenga el mismo costo de este año, aunque falta que los diputados sesionen, discutan y aprueben o rechacen dicho proyecto.